Hola, ¿qué tal? Yo soy Mavi, espero que estés muy bien. Este es el avance de Survivor México, pero antes, en el episodio anterior... Lalo Urbina se coronó como el ganador absoluto de este episodio. Ganó una videollamada, ganó una cena y ganó, lo más importante, ese collar de inmunidad individual que lo deja cada vez más cerca de esos 2 millones de pesos. Y es que hay que reconocer que fue una prueba bastante difícil la del collar de inmunidad donde vimos que los grandes uno a uno fueron cayendo y Jimena Dugan fue la última en caer. Se aventó una especie de berrinche, una rabieta, pero pues sabemos que a ella le gusta ganar absolutamente todo y de eso va a hablar la tribu en el siguiente episodio. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Pues vámonos para allá. Porque para el siguiente episodio vamos a ver cómo es que precisamente Mike de la Selva se encuentra hablando de lo de Jimena Dugan, de cómo afronta las derrotas, de que no sabe perder prácticamente, que es muy egoísta, que ella quiere ganar a todo. En parte está bien, la verdad es que en esta vida siempre hay que querer ganar, siempre hay que querer superarse, pero también hay que saber afrontar las derrotas y no aventarte un mega berrinche. Eso es lo que yo opino, eso es lo que yo pienso y por lo cual vemos también a Mike de la Selva ya muy espantadón porque sabe que ahora sí, si no se cuelga un collar, va a llegar nuevamente a... Bueno, va a llegar primera vez a un duelo de eliminación en el cual tenía que haberse ido desde aquella vez con el tótem. Creo yo que era de los que se pudo haber ido a un duelo de eliminación, pero pues ya veremos qué es lo que pasa porque el siguiente duelo va a estar muy, pero muy intenso y es que dentro de todos estos cuatro farsantes, los cuatro intocables que ellos dicen, pues la verdad con todo el respeto del mundo, sigue estando ahí Mel que la van a seguir usando de comodín y pues en el papel sí luce como la más débil. Vimos que en el último juego de collar fue la primera que cayó y bastante rápido y agárrense porque el siguiente duelo de inmunidad es igual de resistencia. Nada más que en esta ocasión vemos que arriba tiene una especie de bola que deben de sostener ahí. La verdad es que esta resistencia se ha puesto muy, muy, muy cerrada. Ya los vimos que tienen que cambiar de mano, levantar el pie. O sea, la verdad muchísimas cosas que les ponen porque cada vez el nivel de resistencia que tienen es muchísimo más. Y esto es evidente, ya tan cerca de una final, de las instancias finales de Survivor México, quién no va a ser hasta lo imposible. Y más que nada hay que reconocer a estos cuatro intocables, estos cuatro farsantes y a Melanie que también está ahí, pues que por algo han llegado tan lejos y sí, nadie va a dar el brazo a torcer como se dice popularmente. Por lo cual tenemos aquí la duda de quién va a ganar el siguiente collar y todo parece ser que los más fuertes van a demostrar por qué lo son así. Así es que no les extrañe que todo quede entre Jimena Dugán, inclusive el mismo Jero. Es más, yo me inclinaría por Jero. Pero recordemos que ese, porque eso dicen las filtraciones, recordemos amigos que esto es la eliminación del día jueves. Mañana es jueves, alguien se va, el viernes alguien más se va a ir. Pero mucho ojo, mucha atención porque como lo dijo Arturo Islas, este va a ser el último consejo tribal. ¿Por qué? No quiere decir que después ya no vaya a haber más eliminados, sino que yo pienso que este ya es el último consejo tribal en el cual las votaciones y todo. ¿Por qué? Porque una vez que salga este eliminado o eliminada quien se vaya a ir, pues van a quedar ya cuatro y van a manejar todo de cierto modo diferente. Eso quiero yo creer, porque la dinámica debe cambiar ya para el domingo que es la final. Ya queda muy poco tiempo para esta final, esto ya se está acabando. Así es que amigos, hay que decirlo también tal cual. Aquí es donde llegamos al momento de los spoilers que ya les venía adelantando algo porque se me salió, soy medio chismosón. Pues los spoilers dicen, alerta de spoiler, si no quieres oírlo en estos momentos, yo no sé qué haces aquí, mejor ya vete a tu casita o si es donde quiera que andes tú me entiendes. Pero los spoilers dicen que el collar lo va a ganar Jerónimo, Jero gana el collar y que la eliminada es Melanie. Así es que ahí está el spoiler, para los que querían saber, para los que no se aguantan, esto va a ser del día de mañana, del día jueves. El día viernes alguien más debe de salir, alguien más debe dejar la competencia y es cuando se dice que va a ser el día de la eliminación que hará más feliz a mucha gente y a muchos ex sobrevivientes de Survivor México. Yo me voy, me despido por el momento, pero nos vemos más adelante. Ya sabes si allá arriba nos lo permiten. Mientras tanto, tú que me estás escuchando allá afuera, tú si tú de verdad pásalas muy, pero muy bonito. Adiós. Adiós.